Hola, bueno, soy Pepecheca, ya me conocéis, ¿no? Algo del instalado de Calle de Cusenita Y te aceréis en la entrevistación, ¿vale? A ver qué tal sale A ver qué tal sale Ah, 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 no puedo más Siento que, que voy caminando Solo que por la calle Nadie me ve Pero soy feliz Porque la vida me ha dado Y esperanza de querer Porque la vida me ha enseñado Ya, ya, no puedo más Ya, 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 ya Voy a perder Tantas ganas de ser que tengo hoy en mi alma Que es que no la suelto La vida yo la quiero en calma Para mí sería lo primero Ser libre es la verdad Eso es lo que yo te quiero Para mí no sé Qué es lo que está pasando La vida que me da Que yo la estoy buscando La vida que me da No puedo más Y ahora sé que Que ya no quiero yo mi vida Porque las noches hacen día Que es solo querida de verdad La vida que me da